La quesería Women's en la Era del Cardón fue premiada en la XXVI edición del concurso oficial de quesos de Gran Canaria 2019, celebrada ayer jueves 9 de mayo en Infecar. En esta edición la quesería consiguió el premio al mejor queso semicurado puro de cabra y obtuvo un segundo premio en la categoría de queso tierno. Los quesos, que fueron sometidos a valoración desde primera hora de la tarde, rondaron las 70 muestras que compitieron en 13 categorías, elaborados con leche pasteurizada, leche cruda, cuajo vegetal o mezcla de cuajos y en las modalidades de curados semicurados y tiernos. Actualmente la quesería la Era del Cardón ubicada en Lomo Padilla es regentada por la joven pareja Luis Martel y Lucía Torres, quienes recogieron el testigo de Josefa Perdomo y Mateo Martel. Representan el relevo generacional tras una larga tradición que será en su familia. La explotación dispone de una instalación que alberga 800 cabras que producen al día unos 700 litros de leche, lo que supone unos 100 kilos de queso diarios que van madurando desde tierno, semicurado y curado de cabra. La producción media anual de queso tierno es de 1.800 kilogramos y la de queso semicurado está en torno a los 10.000 kilos. También maduran y venden queso curado cuya producción media anual es de unos 2.500 kilogramos. Sus quesos se pueden comprar en la propia quesería, aparte de venderse en comercios locales de la zona. Esta quesería ha cosechado en los últimos años grandes reconocimientos a su trabajo, galardonada con una medalla de bronce en un certamen internacional, dos primeros premios en el concurso oficial de quesos de Gran Canaria 2018, primer premio de queso tierno y primer premio de quesos varios en la modalidad semicurado de cabra, entre otros.